¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Quizá estás pensando en instalar un fregadero con escurreplatos. Es normal, nos lo preguntan mucho en la tienda, pero ¿crees que ya no hay modelos actuales, que eso ya no se lleva, que lo recuerdas como algo del pasado, verdad? Hoy quiero enseñarte esta pieza de Frank, que es un fregadero sobre encimera y que además tiene una pieza de escurreplatos. ¿Qué medidas tiene este fregadero? Quiero contártelas para que sepas si se puede integrar en el proyecto de tu cocina. 78 centímetros en total, 50 centímetros de fondo también en total. Una cubeta de 43 centímetros por 43 centímetros, con una profundidad de casi 20 centímetros y una zona de escurreplatos de 30 centímetros. Y antes, preparando el vídeo, levanté esta pieza que no pensaba enseñarlo, pero luego pensé, digo, yo creo que sí, quiero decirle que hay aquí debajo justo donde viene el logotipo de Frank. Este es el respiradero, es la válvula que otros fregaderos podéis ver que tienen justo aquí debajo del grifo y tiene la función de que ayuda a pagar el agua, porque al respirar por la parte superior siempre traga mejor el agua. Lo tienes en diferentes colores, aquí se ha instalado en color negro. Por cierto, ya sabes que este proyecto lo tienes grabado por completo en el canal de YouTube. Y hay algo muy importante que quiero explicarte también acerca del grifo. Fíjate, grifo de dosificador también de Frank. Es un grifo extraíble, que lo digo muchas veces, que puedes llegar a todos los rincones fácilmente. Pero, cuando tengas en la parte de atrás, como aquí, el frente en el mismo material de la encimera, tienes que tener cuidado con las palancas de los grifos. Hay muchos modelos que esta palanca, cuando actúas con ella, tiene agua fría hacia atrás y agua caliente hacia la parte delantera. ¿Qué ocurre? Que cuando le quieres dar para atrás, golpearía en la pared. Tienes que fijarte en modelos de grifo como este, que tienen todo el recorrido hacia abajo. Aquí sería fría, en la mitad templado y abajo caliente. Con esto no tendrás problemas de que te golpee en el frente. Ahora ya sabes, si quieres colocar un fregadero sobre encimera y que además tenga escurre platos, aquí tienes un modelo que puede ser muy acertado. Espero que te haya gustado este vídeo. Yo soy Daniel Corino, de Cocinas de JR. ¡Adiós! ¡Gracias!